Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, se den bienvenidos al primer diario de desarrollo de Horsesferon 4, del nuevo contenido. Esto va a ir para largo, vale, no quiero alarma a nadie, pero yo creo que todo esto apunta a que cualquier DLC, bueno, cualquier DLC, el DLC que nos empiecen a presentar ya aquí, yo creo que va a llegar después de verano, o sea que, relajarse en ese aspecto, porque por ejemplo el diario de desarrollo siguiente será dentro de dos semanas, y vamos a estar así durante un tiempo, entonces a lo que nos demos cuenta ya va a ser junio, hacen el parón los de Paradox, entonces básicamente yo creo que hasta septiembre, octubre no llegará este DLC, en ese aspecto tranquilizaros. ¿En qué va a consistir este DLC? Pues sin mucho que mencionar, vale, una cosa que dicen aquí al principio en las primeras frases es escandaloso y polarizante, ¿vale? Entonces, estas palabras no están puestas sin querer, están puestas a drede, obviamente lo que hay que entender esto es que el nuevo DLC podría centrarse al menos en cuanto a contenido de países, en cuanto a contenido regional, en la región de Escandinavia, estoy muy cerca del círculo polar, ¿no? Un poquito, da a entender esto, quizá es baiteo, ¿vale? No nos volvamos muy locos con esto, pero tiene pinta de que va a ser el DLC finalmente de Finlandia, entiendo, Dinamarca, ¿no? Y Noruega y Suecia, ¿no? Y esta gente. Pero bueno, lo que nos presentan hoy, la mecánica nueva que está en una fase de desarrollo muy muy temprano, ¿vale? O sea que no os volváis locos, ni os pongáis nerviosos, porque yo creo que más o menos se puede entender bastante bien en qué consiste todo esto, es un poco, como que hay demasiada información, pero en una raíz que yo creo que la idea se pilla bien, y es que hacer un rework muy tocho a lo que vienen a ser las compañías de diseño, esas compañías de diseño que seleccionas, pues, si no me equivoco, si no me cuesta unos 150 de poder político, y te otorgan un bonus plano, pues, básicamente, han querido cambiar esta mecánica para que sean compañías auténticamente desarrolladas, con sus departamentos de diseño, con sus rasgos únicos, y que participen activamente en el descubrimiento de diseños y en la investigación nacional de tu país, ¿no? Como una forma de integrar un poquito más este sistema y hacerlo un poco más profundo. Si me preguntáis personalmente, no es típica cosa que habría reworkado el Hoi 4, ni mucho menos, y por lo que hemos estado leyendo y viendo las opiniones un poco del resto de compañeros que crean vídeos, nadie piensa mucho que esto fuera algo que fueran a hacer, creo que Percebe incluso me ha dicho que le ha pillado esto por sorpresa, pero bueno, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un poquito en qué consisten, o algunas cosillas en las que vamos a ver involucrados este nuevo sistema, pues, para que os hagáis una idea. ¿Cuáles son los objetivos de este rework, de este nuevo sistema? Permitir al jugador definir la dirección de sus diseños. Al fin y al cabo, esto te va a permitir un poco más, eso sí, personalizar tu país y orientarlo un poco a cómo quieres jugar tu partido. Y entiendo también un poco el diferenciar un poco los países, un poquito más, que no sean tan similares todas las partidas, aunque entiendo que, como siempre, va a acabar habiendo un meta y todo el mundo, pues, acaba eligiendo X, Y o Z, diseños o compañías o modificadores en tal orden, ¿no? En segundo lugar, integrar las compañías de diseño en la producción. Ahora lo vais a ver, podremos asignar las compañías de diseño a la producción de materiales, como armas, como tanques, etc. Y también para meterlas en la investigación, ¿no? Bueno, ¿en qué consistirán estas organizaciones industriales militares? Cada una va a tener su propio icono, un nombre, un tamaño, una barra de experiencia, una capacidad de tareas, no vas a poder asignarlas absolutamente a todo, y una serie de departamentos. Los departamentos consisten en tres departamentos, en los que cada uno va a tener trece rasgos máximos. Como digo, muy, muy personalizable y muy variado. También va a haber un manufacturero industrial en cada departamento, con tres departamentos otra vez y trece rasgos cada uno, ¿vale? Hasta trece rasgos. Cada departamento va a tener un nombre, una categoría, es decir, en qué se especializa, ¿no? Un árbol de habilidades y unos iconos, ¿no? Para sus rasgos. La capacidad de tareas, pues, puede destinarse a investigar, a producir o a diseñar. De base tendremos dos capacidades de tareas. Bueno, básicamente aquí hay bastantes cosas, ¿no? La capacidad de tareas, pues, lo que digo, que no puedes destinar a cada compañía de investigación. Voy a llamarlo compañías de investigación por no volvernos muy locos en este diario desarrollo, pero, básicamente, ahora las compañías de diseño, o como lo queramos llamar, pues, se llaman eso, industrias, organizaciones industriales militares. Pero, bueno, las compañías de diseño en este diario desarrollo para que no nos volvamos muy locos. Pues, como digo, no puedes destinar a cada compañía a hacerlo absolutamente todo. Que sí que es cierto que históricamente hubo compañías que se dedicaron a muchas cosas. La idea es que si inviertes mucho en una compañía y ya estás muy tocha, pues, que sí se pueda dedicar a hacer muchas tareas, pero que no necesariamente lo vayan a poder hacer todas, ¿no? En este caso estamos viendo aquí cómo pueden subir de nivel y cómo se pueden mejorar. Va a haber un coste de investigación y de producción que va a calcular cuáles son los fondos que recibe esta organización industrial militar, esta compañía de diseño, que básicamente se traduce en cuánta experiencia tiene, ¿no? Cuando incrementes los fondos, cuando incrementes la experiencia de este mío, de este complejo, incrementarás su tamaño y podrás escoger un nuevo rasgo, por tanto, será un poquito más tocha, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito la interfaz. Aquí os podéis hacer idea de más cosas. Estaríamos viendo su nombre, algo de información, cuántas tareas se puede dedicar. Estaríamos viendo el equipo de diseño, aquí arriba en una tabla, cada uno de los tres departamentos que tenemos y los distintos rasgos que tiene, ¿vale? Luego tendríamos la manufacturía industrial y arriba a la derecha un histórico, viendo un poco, pues, entiendo, algo de flavor, algo de contenido de lo que podamos haber hecho con ellas, ¿no? En este caso vemos cómo podemos asignar un rasgo a cada una de estas, de cada una de estas especializaciones y vemos, pues, que se acabaría aplicando cosas como proyección de investigación, ciertos bonus planos, obviamente todo esto es como una fase muy, muy temprana en desarrollo, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que son las manufacturías industriales, que son unos tipos de departamentos que podemos tener, se pueden asignar a las líneas de producción y van a darnos bonos de habilidad. Centrados un poco en estos bonus, luego está en equipos de diseño que vamos a poder asignar a las investigaciones, aplicar al equipo, que van a aplicar, pues, bonos al equipamiento, van a dar rasgos, van a dar algunos tipos de mejoras, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo estaríamos aplicando una compañía de estas a la investigación de infantería erígena, ¿vale? Pues, vemos que aquí tenemos la compañía, que en este caso, pues, la podríamos asignar aquí, que ahora lo veremos aquí de forma más vistosa. Aquí no está dando ningún bonus, aquí es para que veamos cómo simplemente está asignada, ¿no? Vemos que aquí arriba a la derecha tendríamos el vistazo clásico, en el cual no hay nada asignado, no hay nada distinto, pero aquí a la derecha vemos esta, a la izquierda, perdón, vemos esta bolita rosa, que representa, pues, que hay una compañía asignada y si pasásemos el botón por encima, pues, obviamente, veríamos cuál, aunque la idea es que, obviamente, cuando salga el parche del DLC, pues, tengamos aquí el icono representativo de la compañía con la que estamos jugando, ¿no? Aquí estamos viendo las variaciones de equipamiento, como tenemos aquí, pues, distintas compañías que podemos asignar aquí al equipamiento y conceder algunos bonus, conceder exactamente lo que sea. Aquí lo mismo un poco, vemos que aquí estamos creando una variante, esto si no tuviéramos el diseñador de tanques, en este caso, pues, podríamos asignar el complejo industrial militar este a la variante. Aquí vemos que está aplicada la compañía, ¿no? No sé exactamente, pues, qué cambios hay realmente, parece que utiliza menos recursos por factoría, por ejemplo, está empeñando menos acero, que eso puede ser un bonus que te otorgue el azruso de estos diseñadores, que utilices menos materiales para producir algo. Aquí estamos viendo cómo se está aplicando a un diseñador de naves. Y aquí estamos viendo cómo las podemos asignar también a las líneas de producción, ¿no? Y un ejemplo que dicen, por ejemplo, es que en este caso que estamos creando unos nodos para los destructores, estarían costando 20 de acero, no lo veis, pero está aquí abajo, ¿vale? 20 de acero. Y cada asignar una de las compañías de producción, pues, cambiaría y empezaría a costar 25 de cromo, que es el material. Bueno, no es el cromo, no me acuerdo de la cual es el material, vale, vais a disculpar. Pero bueno, esta sería un poco la idea detrás de estos cambios. Básicamente, en resumen, rework, tocho, el tema de las compañías de diseño, para que sean mucho más profundas, pues, jugar más con ellas y se integren en más fases del juego, ¿vale? Podemos preocuparnos, pues, por más asuntos. No sé si esto va a llevar a mucha microgestión, si va a ser una cosa sencilla al fin y al cabo, si va a ser algo con lo que interactúes de vez en cuando, o con lo que te puedes involucrar voluntariamente, en el sentido de, ok, tengo muchos puntos para muertos del asco, voy a invertir una compañía para que se ponga tocha y poder sacar mayor beneficio. En general, como digo, me parece unos cambios a mejor, dado que es un sistema, pues, que, como digo, hasta ahora no tenía mucho misterio, simplemente algo con lo que interactuábamos cada mucho tiempo, lo activabas y te olvidabas de ello, a tener un poquito más de gracia. Como digo, no es algo que yo me hubiera puesto atacar en el Hoi 4, pero bueno, veremos en qué se acaba convertido todo esto. Así que nada, disfrutar de este día de desarrollo, porque hasta dentro de dos semanas no vamos a tener más. que ya veremos en qué consiste, no nos concretan nada, si no me equivoco. Dicen que nos van a mostrar otra nueva función, otra nueva característica que llegará a nosotros en este futuro cercano. Así que nada, seguimos teniendo mucha paciencia con Hoi 4, pero bueno, algo es algo. Nos vemos en este siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.